Con una inversión de 1.200 millones de pesos, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de los Patios realizaron la construcción de una obra que beneficiará a la comunidad de la urbanización Santa Clara de este municipio. Esta obra valoriza el sector, esta obra permite que se genere un sitio seguro, porque antes era un sitio completamente oscuro y ahora es un gran espacio. Esta obra ayuda al desarrollo. Importante entonces lo que se hace en equipo Alcaldía de Gobernación. Durante la primera mesa pública del programa de alimentación escolar PAE, alcaldes, estudiantes, padres de familia, pedurías ciudadanas y entes de control conocieron los avances que se han tenido en el departamento. Nosotros tenemos una meta aproximadamente de 7 millones de raciones en este primer contrato. Hemos entregado aproximadamente 5 millones de raciones ya entre modalidad industrializada y modalidad de almuerzo. Esperamos en un próximo contrato que seguramente estará para ejecución en el próximo mes de mayo poder cumplir y continuar con esta tarea en cada una de las instituciones educativas beneficiadas. El secretario de víctimas, paz y posconflicto, Luis Fernando Niño, se posesionó como presidente de la Academia de Historia de Norte de Santander, cargo que le permitirá resaltar la importancia de conocer los acontecimientos que han marcado nuestra cultura. Para mí es un honor representar y por supuesto como funcionario público demostrar que es posible hacer la función pública como secretario de víctimas, paz y posconflicto, pero también desde la Academia y desde esta la Academia de Historia de Norte de Santander.